Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol y en este video vamos a hablar de los puntos débiles de defensa y justicia de Hernán Crespo y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. También les recuerdo que tenemos cuenta de Twitter, que la vamos a dejar en la descripción, de Facebook para que nos sigan y de Instagram donde vamos a empezar a colocar algunas fotos de las fichas personalizadas de los jugadores y de los técnicos. Ya creo que la vamos a empezar a subir esta semana o la semana que viene. Ok, también les recordamos que tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer una donación flow.cl, patreon.com y gofundme.com. Los links también, los enlaces estarán en la descripción. Ok, antes de comenzar vamos a dejar en claro que, como siempre, hacemos todos los videos que no son de la selección chilena, de partidos oficiales, generalmente lo hacemos cuando disponemos de un poco de tiempo en este canal. Ok, entonces no hay ninguna preferencia de por qué realizamos este video en particular. Simplemente era un partido que había, por lo menos en mi caso, que soy el que hago en los videos en este canal, había separado un poco de tiempo para ver el partido y como cancelé otras cuestiones que tenía que hacer en mi vida diaria y no hubo partido, aproveché para echarle una mirada al equipo rival de Coquimbo. Entonces por eso, digamos, tuvimos el tiempo de hacer este video o de analizar un poco, así sea de manera superficial, cómo juega el equipo de Defensa y Justicia y ya hemos mencionado en algunas oportunidades cómo juega el equipo de Coquimbo en un video que se llama Análisis de la fecha 16 y creo que en alguno de los videos de directos, creo que en uno de los que analizamos a Van Gaal o en uno de los que analizamos a si se iría a Rueda, a quién debiese venir, porque hablamos un poco del técnico de Coquimbo, ¿cierto? Algunos me preguntaron, no fue que lo hablamos a profundidad, pero algunos me preguntaron. Ok, entonces vamos a comenzar un poco, ya habiendo aclarado que no hacemos este video por ningún motivo en particular, excepto porque disponemos del tiempo. Ya hemos mencionado anteriormente que mientras haya tiempo podemos hablar de cualquier partido de los que no son de la selección chilena, que son los que más nos interesan, o de la eliminatoria en general, ¿cierto? Ya, ahora, ¿cómo hemos dicho que juega Coquimbo? Ya eso lo hemos hablado. Son, por ejemplo, para este partido, ya vamos a utilizar la azul. Por ejemplo, para este partido se enfrentarían dos técnicos que tienen algo en común. Bueno, tienen varias cosas en común. Una de las cosas que tienen en común es que los dos atacan por las bandas, aunque en el caso de Defensa y Justicia es una táctica engañosa, que luego cuando hablemos de Defensa y Justicia lo vamos a profundizar. Tienen eso en común, van mucho por las bandas, los dos equipos. Y lo otro que tienen en común es que los dos equipos utilizan formaciones diferentes, no tienen una formación clara. El sistema de juego es claro, pero la formación no lo es. Los dos equipos. Entonces, ya hemos mencionado, en el caso de Coquimbo, por ejemplo, que la primera vez que lo analizamos, cuando realmente lo analizamos, en la fecha 16, ellos jugaron con un 3-5-2, ellos jugaron con un 4-3-3, ellos jugaron con un 5-4-1, en el mismo partido. Utilizaron tres formaciones diferentes y luego cuando le echamos una mirada, una segunda mirada para tratar de hablar de técnicos que pudiesen llegar a la selección, porque algunos de ustedes lo propusieron, jugó con un 3-4-3. ¿Cierto? Y en el caso de plumón amarillo no tengo, como para utilizarlo para Coquimbo, y plumón negro llama mucho, se puede, no me gusta que haga ese, como que resalta más la cancha, entonces no, pero para defensa y justicia al menos sí tengo el verde, y ellos juegan con un 4-3-3, ellos juegan con un 4-1-4-1, y también juegan con un 3-2-4-1, que en realidad puede ser un, sí, más o menos así, no lo confundamos, puede ser un 3-3-3, puede ser un 3-3-4-3, ¿ok? pero en realidad ellos van así, y puede ser a veces que se transforme en un 3-4-3, ¿ok? entonces los dos técnicos, a pesar de que su estilo de juego es muy parecido, tienen también esa particularidad, que utilizan diferentes formaciones, entonces no sabemos qué formaciones van a utilizar cada uno de los técnicos, o en realidad sí lo pudiésemos saber, ¿ok? seguramente si supiésemos exactamente por qué no tenemos analizados a los 22 jugadores, digamos, los que más los que más usarían o los que más usan, si pudiésemos analizar esos 22 jugadores, quizás nos pudiésemos aventurar a cómo jugarían, dependiendo de los que están disponibles, de los que han jugado las últimas fechas, ¿ok? los que no están infectados en el caso de defensa y justicia, ¿ok? pero si continuamos, ¿cómo? lo que nada más nos interesa, porque ya hemos hablado un poco de Coquimbo, aunque no a profundidad, si hemos hablado de ellos, vamos a hablar un poco cómo juega defensa y justicia y luego vamos a hablar de cómo pensamos que debiese jugar Coquimbo para ganarle a ese equipo, entonces, vamos a ir con el 433, ok, este sería el arquero de defensa y justicia, entonces atacan por acá, vamos a ir un poco con ese 433, que sería más o menos, vamos a colocarlo así para que se entienda un poco mejor, ¿ya? ellos también pueden utilizar, como mencionamos, el 3 van con 3, 2, 4, y 1, ok, pero vamos a analizarlo con 433, porque me parece que es la que más utilizan, y porque me parece que es la formación que le iría mejor a ellos, ok, además, la mayoría de las veces juegan con 4, y algunas veces es que juegan con 3, y en el caso de Coquimbo, la mayoría de las veces se puede decir que juegan con 3, porque estos 5 son 3, con 2 que pueden ser carrileros o que pueden ser otros laterales, ¿cierto? Pero estamos hablando de defensa y justicia primero, entonces, esta es una de las formas que este equipo puede jugar, pero su estilo de juego, vamos con el verde, su estilo de juego siempre es el mismo, su estilo de juego es jugar siempre por las bandas, siempre, ellos apenas tomen el balón, siempre van a salir jugando por las bandas, ok, al menos que la salida obvia sea por el centro, pero ellos no lo van a hacer por dos razones, porque tienen jugadores buenos en las bandas, y porque no tienen un mediocampista defensivo con salida, ok, no tienen un mediocampista defensivo con salida, y creo que tampoco tienen un mediocampista defensivo con marca, ok, que es el caso, por eso coloqué, por eso traje a la ficha personalizada de Marcelo Díaz, porque quizás esto explicaría por qué Marcelo Díaz es tan elogiado en el fútbol argentino, ok, los equipos que vi al hacer es tratar de hacer este análisis que no es realmente análisis, sino algo más superficial, los que nos siguen en este canal sabemos que nuestros análisis siempre van no solo analizando al DT, sino también a cada uno de los jugadores, pero por razones de tiempo, y porque no nos parece necesario, en este caso, la táctica se sobrepone a los jugadores, entonces se puede hacer un análisis más o menos decente, cierto, pero los equipos del fútbol argentino que pude ver al momento de hacer esta revisión, y quizás algunos de ustedes que siguen en el fútbol argentino frecuentemente me pueden corregir o me pueden ayudar con nombres, pero no de los equipos que vi no encontré un mediocampista defensivo que realmente sea bueno en el fútbol argentino en este momento, no encontré un jugador en esa zona que se pudiese decir destaca por sobre los demás, entonces eso explicaría por qué Marcelo Díaz eso explicaría por qué Marcelo Díaz es tan elogiado en el fútbol argentino siendo que no es convocado a la selección chilena, aunque también hemos quizás defendido acá en este canal su no convocatoria debido a sus dichos de que no le gustan los cambios de sistema y que no sabe jugar finales y que cometió varios errores importantes en la eliminatoria anterior, ¿cierto? pero esa puede ser la razón por la que se elogia mucho a Marcelo Díaz en el fútbol argentino y también puede ser la razón por la que muchos prensa argentina alaba ¿cierto? le tiran flores a a su técnico Scaloni porque el descubrimiento o la formación o no digamos eso porque ya era un jugador que antes de que llegara Scaloni ya estaba en buen nivel pero digamos que su digamos perfeccionamiento o su ya llega a alcanzar otro nivel de el jugador Leandro Paredes se lo dan a Scaloni muchas muchas personas de la prensa argentina entonces por eso quizás debes puede ser otra razón porque no hay realmente un número 5 que destaque un mediocampista defensivo que realmente destaque en el fútbol argentino en este momento entonces sigamos con el análisis de defensa y justicia ellos van a salir siempre por las bandas ok y van a tratar de llegar siempre de una u otra forma al arco contrario por las bandas siempre van a intentar ya de llegar por las bandas de una u otra forma y luego van a hacer el cambio o generar la jugada realmente para el ataque que pueda llevarlos a conseguir la anotación ok básicamente ese es su juego pero también tienen otro juego que fue lo que mencioné al principio que es un poco de engaño porque si bien ese es su principal método de ataque siempre va a salir por las bandas muchas veces o algunas veces en algunos pasajes del partido ellos pueden dividir el campo ok generalmente generalmente ellos no van a tratar de generar la jugada de un lado a otro sino siempre se van a mantener de este lado o de este lado ok pero algunas veces como ya el equipo rival se acostumbra a que el ataque siempre va por las bandas ellos algunos ataques lo tratan de centralizar un poco sin llegar a pasar hacia el otro lado hacia la otra mitad pero si lo tratan de centralizar un poco ya y hacer algo que el equipo rival no se lo espera porque ya durante todo el partido y durante los análisis previos ya saben que siempre van a ir por las bandas y algunas veces ellos sorprenden centralizando un poco porque el equipo rival se separa o se carga hacia el lado desde donde viene el ataque y ya al dejar un poco el espacio libre de marca o de presión el equipo de Defensa y Justicia va a ir va a centralizar un poco su ataque su organización ok ahora cuando ellos cuando ellos vamos a volver al original cuando ellos si pasan de un lado de la cancha hacia el otro no es realmente como un ataque porque si lo hacen si pasan de un lado al otro pero no lo hacen como forma de ataque sino como forma de buscar iniciar la jugada organizada nuevamente ok y su objetivo que es llegar más o menos allí y luego intentar ya entonces listo esas son básicamente las dos formas que ellos tienen de atacar predominantemente por las bandas y a veces centralizan para dar una sorpresa y cuando cambian de lado no es realmente un ataque sino es solo un cambio de lado para buscar la nueva organización entonces no hay que preocuparse mucho por los cambios de lado sino por el ataque lateralizado en sí ok ya ¿cuál es el punto débil de este equipo? este equipo tiene dos o tres puntos débiles tiene un punto débil que da dos opciones y otro punto débil entonces son en total sería más o menos tres un punto débil es el juego aéreo especialmente de pelota parada tienen muy mal ninguno de sus cuatro defensas tiene buena ubicación entonces el juego aéreo les hace muy daño no porque no tengan un buen juego aéreo realmente sino porque no tienen buena ubicación ok los de acá adelante si bajan a ayudar ellos si tienen un poco más de buena ubicación ok pero lo que son los cuatro defensas tienen mala ubicación y por eso sufren mucho en el juego aéreo supuestamente ya en este equipo está Pinilla supuestamente la lesión era de dos meses pero ya han pasado dos meses y no sé si está todavía para jugar alguno de los dos partidos ok pero ya me parece que la lesión iba a durar solo esa cantidad de tiempo y ya esa cantidad de tiempo me parece que expiró y todavía no estoy seguro si el jugador ya puede estar o no entonces el juego aéreo especialmente de pelota parada es algo que se puede aprovechar mucho en contra de este equipo por la mala ubicación no tienen buena ubicación sus cuatro defensas y lo otro es que esta defensa de cuatro realmente ya eso es algo táctico ya eso no tiene mucho que ver con los jugadores entonces básicamente esos cuatro son el punto débil del equipo en todo sentido uno por lo mencionado por los atributos de esos jugadores no tienen buena ubicación y segundo por lo táctico que ya ahí entra Hernán Crespo son cuatro jugadores que siempre van a esperar al rival ellos siempre van a esperar al rival cuando ellos atacan cuando ellos son atacados cuando ellos son atacados ellos no van a salir a marcar al jugador con el balón ellos siempre van a esperar ellos siempre van a esperar y como mencionamos no hay realmente un mediocampista defensivo que se destaque en este momento en el fútbol argentino y o al menos en el equipo de defensa y justicia no hay ok y en el fútbol argentino en los equipos que alcancé a echarle mirada no vi ninguno entonces cuando ellos son atacados por acá realmente no hay una marca hay una presión posicional o un acompañamiento pero no hay una marca en sí entonces toda la responsabilidad queda en estos cuatro jugadores que no se acercan ellos no salen a marcar ellos esperan muy ordenadamente y siempre tratan de mantener su posición y su línea de cuatro o si se deben agrupar se agrupan pero muy ordenadamente ok entonces todo el equipo no solo los mediocampistas defensivos sino todo el equipo cuando ellos van a defender ellos lo que hacen es una presión posicional o un acompañamiento la marca está relegada a estos cuatro son los que pueden robar el balón ok bueno excepto por algunos excepto por algunos cuando ellos defienden lo hacen así cuando ellos defienden de este lado cuando ellos defienden que el equipo está saliendo el rival está saliendo ya un pequeño paréntesis para que no se confunda cuando ellos cuando el equipo rival está saliendo ellos no es que tengan más marca sino que van con más hombres ellos tratan de llegar con dos hombres a la persona que tiene el balón y son mucho son mucho más agresivos haciendo la marca cuando el equipo rival está saliendo cuando están por acá son menos agresivos porque ellos confían están esperando que sus cuatro defensores hagan la marca pero cuando el equipo rival sale ellos sí son bastante agresivos porque ellos tratan de robar el balón rápidamente para o tratar de generar un error para aprovecharlo y sorprender ¿ok? entonces cuando ellos se organizan van por los laterales cuando ellos quieren sorprender centralizan pero centralizan un poco se siguen manteniendo en su mitad y tratan de presionar arriba con presionan más arriba que acá porque ellos quieren sacar ventaja del error y por eso son mejores son más agresivos digamos en la marca en ese sector de la cancha mucho más agresivos que cuando están acá entonces como estos cuatro jugadores van a estar siempre allí vamos a suponer que hay un ataque organizado si hay un ataque organizado ellos van a estar bien atrás y algunos jugadores van a estar haciendo el acompañamiento o la presión entonces ¿cuál es el punto débil de este equipo? todo esto que estoy toda esta área que estoy marcando acá ese es el punto débil del equipo de defensa y justicia de Hernán Crespo porque acá cuando tú entras allí estos jugadores realmente como mencioné solo van a ir a hacer acompañamiento o a presionar pero posicionalmente no es realmente una presión donde ellos quieren robar el balón y estos jugadores están esperando atrás entonces dentro de esa área un poco sombreada se pueden realizar disparos de fuera del área o de dentro del área por acá y hay una gran posibilidad de gol entonces disparos en esa zona sombreada ¿ok? entonces hay que practicar disparos desde esa zona sombreada y hacer organizar el partido más o menos bajo esa premisa y la otra forma de hacerle gol a este equipo que también tiene que ver con sus cuatro defensas es en ataques organizados siempre va a existir la posibilidad de disparar desde allí y en ataques que son digamos más en contra más rápidos una de las formas que se le puede hacer gol a este equipo es tratar de meter la pelota delante si es con rapidez delante de esa línea de cuatro cuando ellos realmente no están esperando tan atrás sino que ya su equipo está atacando y si se produce una contra hay que tratar de pasar la pelota por delante de esos cuatro defensas mantener la línea y tratar de con rapidez romper el offside o ganarle la carrera a alguno de los cuatro defensas y tratar de hacer un disparo intentar hacer una anotación entonces ya hemos dicho dos formas y la tercera forma que dijimos es la del centro y cabezazo especialmente el juego aéreo especialmente en pelotas paradas ok entonces ¿cómo juega Coquimbo? ¿cómo juega Coquimbo? Coquimbo vamos a suponer vamos a meter a estos allá atrás más o menos así para colocar a Coquimbo entonces 3-5-2 3-5-2 ya vamos a hacerlo para hacerlo más rápido ¿qué es lo que cómo debería jugar Coquimbo? Coquimbo debería jugar con un 3-4-3 vamos a pasar al azul de todas las formaciones que ha utilizado el técnico de Coquimbo Rivera él puede jugar un 3-4-3 o un 5-4-1 es lo más conveniente para jugar contra defensa y justicia contra el equipo de Hernán Crespo ¿por qué? porque en realidad yo lo que quiero es tener un 3-6-1 ¿ok? estoy tratando de hacer la estrategia de cómo si yo tendría al técnico de Coquimbo enfrente mío yo le dijera tienes que jugar con un 3-6-1 ya si yo fuera el DT del equipo yo no jugaría con un 3-6-1 pero si tengo que aconsejar al DT de Coquimbo que ya sé su estilo de juego más o menos ya más o menos lo conozco y que él maneja estas dos formaciones y más o menos le gustan yo le diría juega con un 5-4-1 o un 3-4-3 ¿para qué busques transformarte en un 3-6-1 ¿por qué? porque si juego 3-4-3 vamos a suponer que juego 3-4-3 ¿qué es lo que necesito hacer? necesito entrar a esta área en verde ¿cierto? o necesito ir delante en velocidad entonces no necesito 3 delanteros y tampoco necesitaría ningún delantero en realidad lo que necesito son jugadores que le puedan pegar desde allí y que puedan llegar allí entonces necesito mediocampistas en ataque quizás y que puedan llegar allí y que puedan pegarle al arco entonces no necesito muchos delanteros lo que sí necesito es que como a él le gusta con 3 necesito tener un jugador y quizás un apoyo suponiendo que el ataque de defensa y justicia venga por este lado que me puedan permitir especialmente este jugador que jugaría en el centro que este jugador pueda ir al acecho cuando ellos no quieran atacar por las bandas sino que quieran dar esa sorpresa que a veces dan que es que centralizan un poco allí voy a ese o allí voy con uno de los dos doble 5 que voy a tener ok entonces allí puedo ir con esos dos y me quedo con mis dos defensas atrás esperando o lo que yo quiera hacer ok eso es para no ser sorprendidos cuando ellos ataquen por el centro entonces ya cubrimos eso cuando ellos atacan por las bandas que es lo que necesito necesito tener gente acá esperando por las bandas cierto que pueden ser esos dos o pueden ser esos dos o pueden ser estos dos cuando ellos ataquen por las bandas cierto ok entonces allí tengo 1, 2, 3, 4, 5 bueno en realidad este está colado porque el quinto sería este este sería solo uno que vino a ayudar cierto ok pero necesito este 5 acá este quinto no 5 de posición sino este quinto defensa lo necesito lo necesito porque ellos como mencioné ellos pudiesen cambiar y entonces si cambian acá de nuevo te está esperando uno puede ser este puede ser este o puede ser este que venga a la marca o a la presión ok entonces listo listo no sé exactamente como que así como que es que va ya entonces allí puede quedar un 3, 4, 3 que se transforma en un 3, 6, 1 se puede transformar ya dependiendo de como lo quieran hacer si estos bajan se puede transformar más o menos en un 3, 6, 1 para la defensa y también puede ser un 3, 6, 1 para el ataque porque al final yo puedo ir a atacar con estos tres ya o con alguno más y preocuparme solo de llegar allí o de buscar un foul o un corner para la pelota parada o de simplemente disparar desde esas zonas y con las dos formaciones 5, 4, 1 y 3, 4, 3 lo puedo lograr o simplemente derechamente juego con un 3, 6, 1 si tengo los jugadores tengo los jugadores puedo jugar derechamente con un 3, 6, 1 ahora si quiero utilizar acá un delantero y un delantero no está mal ok ya no sé no conozco mucho el equipo de Coquimbo a fondo entonces no pudiese decir que conviene más ok pero pueden ser estos dos pueden ser dos delanteros o pueden ser dos carrileros o dos mediocampistas dependiendo de como se quiera afrontar el partido pero me parece que tengo que utilizar una de esas dos formaciones porque ese partido se gana con un 3, 6, 1 y creo que eso es más o menos todo lo que se necesita bueno Coquimbo ya hemos dicho que juega por las bandas llega muy rápido van con mucho pelotazo por afuera a diferencia de defensa y justicia que salen un poco más con rapidez ya Coquimbo sale al pelotazo cierto ya lo hemos dicho sale muy al pelotazo muy rápido por las bandas también tiene un juego de bandas que es bastante eficiente digamos ok entonces más o menos eso ha sido todo por este video lamentamos mucho la situación en la que se encuentra Coquimbo porque en el campeonato nacional el calendario le ha sido muy adverso no le han dado facilidades un poco para que se concentren los dos torneos a la vez y ahora le ocurre esto de no poder jugar de local luego no poder jugar ni siquiera dentro del país entonces le cambiaron la sede ya dos veces para este encuentro veamos que sucede con eso pero tácticamente no vamos a entrar en eso pero tácticamente más o menos esto es lo que se recomienda eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like le pueden dar a me gusta le pueden dar a manito para arriba lo pueden compartir así más personas conocen de este video también se pueden suscribir si aún no lo han hecho así pueden saber de mi próximo video nuestro próximo video y cuando tengamos algún directo también les recuerdo nuevamente que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar alguna donación a flow.cl patreon.com gofundme.com y en los comentarios también me pueden dejar más o menos porque hablándome quizás de los jugadores ya porque los jugadores es donde menos tendría que hacer un gran análisis ¿cierto? para tratar de encontrar los jugadores lo que sí me di cuenta es que los de defensa y justicia especialmente hay unos laterales hay unos carrileros que suben mucho y son muy buenos ahora sí se despede ustedes la biblia al fúrgol del fúrgol que se despede ¡Gracias!